Realizamos un encuentro con ex-directivos, ex-docentes, ex-alumnos y también integrantes de la Comisión Proedificio, cuando se construyó aquí el jardín. Así que, bueno, fue algo muy lindo, muy relajado. Tomamos unos mates, compartimos experiencias y con el, digamos, todos tenemos el mismo corazoncito que queremos tanto a nuestro jardín. Así que fue una mañana muy cálida. Recibimos a Margarita Pepa de Rivera, quien fue la primera directora del jardín, a Ivana Casiamani, también directora e inspectora de zona, a Laura Panicieri, también ex-docentes, integrantes de la Comisión Proedificio, como Walter Benson, que fue el presidente, y su secretaria, Estela Tagliabini, y también ex-alumnos, Renzo Mancilla y Elisa Fernández. Todos ellos los tenemos en nuestro corazón y quisimos homenajearlos porque han dejado sus huellas aquí en el jardín. Los representantes ex-alumnos son representantes porque los queremos a todos y pronto vamos a tener el encuentro que va a ser el 31 de mayo, a las 10 horas, en el Teatro Coliseo. Y, por supuesto, a todas las personas que han transitado por aquí, por el jardín, maestras, también vecinos, porque nosotros tenemos nuestros vecinos, quienes siempre están colaborando, todas las personas del barrio Jardín, del barrio Portal de Río, de Villa Carlitos, que son de zona rural, que son todos nuestros alumnos, los esperamos el día del acto. Y, por supuesto, a toda la comunidad de Belville. Y esto decían respecto del acontecimiento las docentes Ana Fernández y Alejandra Becaría. Hay bastantes agradecimientos. Les agradecemos en especial a todas las familias de los nenes del jardín que han participado en el lavado de las paredes para que nuestro jardín esté muy embellecido. También han construido unos palets que los han pintado con pinturas artísticas. Y en esos palets hemos puesto con los niños y hemos armado unas macetas con cactus que han traído los niños del jardín, que ha quedado como un paseo que se ve de muchos colores. También podemos agradecer que los papás han pintado el mangrullo con muchos colores y está muy alegre. Y también los papás y los niños han construido el juego de la hoca, que tenemos un juego muy didáctico en el jardín para que los niños, cuando salimos al patio, disfruten de otro juego que es un juego de arte. Vamos a festejar, por supuesto, los 50 años del jardín con una gran cena que están invitados toda la comunidad educativa, los papás, ex-alumnos, ex-docentes, ex-directivos. Así que los esperamos todos el 7 de junio a las 21 y 30 horas en el evento 78. Así que el que quiera puede llamar al jardín o también al 78, que ahí van a reservar las tarjetas. ¿Quieres brindarnos algún número para comunicarse? Bueno, le digo el número, 3537-33-8278 o 3537-59-3645.